bueno en este vídeo vamos a aprender a sumar y restar números decimales vamos a empezar entonces con la suma supongamos que tenemos una expresión como esta 231.43 y nos piden que la sumemos a 227.2 bueno entonces para hacer la suma lo que vamos a hacer y igual para la resta luego vamos a ver un ejemplo vamos a ubicar el primer número 231.43 de primero y luego el segundo pero manteniendo la posición de las comas o sea si yo aquí tengo esta coma del 227 entonces escribo 227.2 si me hace falta por alguna razón posiciones para completar el número de cifras que tengo arriba y abajo puedo poner un 0 o no ponerlo recuerden que no tener el 0 cuando estoy sumando no importa se supone que ahí está entonces yo personalmente prefiero no usarlo y realizamos la suma convencional entonces sumamos 3 con 0 3, 4 y 2, 6 miren la posición de la coma permanece tenemos 1 y 7, 8 tenemos 3 y 2, 5 y tenemos 2 y 2, 4 entonces el resultado de sumar estos dos números es 458.63 vamos a ver otro ejemplo supongamos que tenemos esto .45 más 3 con 271 más 237.2 entonces vamos a tomar de primero a este si queremos no importa cuál tomemos de primero vamos a tomar .45 y recuerden vamos a mantener y voy a marcarlo aquí en otro color para que nos quede claro la posición de la coma entonces vamos a tener 3, 2, 71 pongo la coma y pongo ahora sí el 3 el 2, 7 y 1 miren aquí pongo nuevamente la coma quien hay antes de esta coma 2, 3, 7 entonces mantengo las posiciones miren las unidades con las unidades decenas y centenas y el 2 aquí miren esta expresión es esta como encima del 1 y abajo del 1 no hay nada entonces es 1 el 5 y el 7 es 12 llevamos 1 1 y 4 5 y 2 7 y 2 9 coma si por alguna razón nos hubiésemos pasado de 9 por ejemplo nos hubiese dado 12 13 etc la regla de la suma es igual o sea ponemos la cifra de las unidades y lo que queda como en la suma convencional lo llevamos a la siguiente suma en este caso 0, 3 no pasó entonces vamos a tener 0 y 3 3 y 7 10 llevo 1 miren lo que decíamos ahorita 1 y 3 4 y aquí 240 coma 921 es el resultado de esta suma hagamos la última suma y luego pasamos a la resta supongamos que nos dan esta expresión 3 45 más 2 12 27 más 92 miren nos dieron decimales y un entero entonces en este caso miren lo mismo supongamos que este es el primero supongamos que este es el primero 45 debajo de la ponemos la coma de este número vamos a poner el 27 sigue acá y antes está el 2 12 voy a hacer esta coma un poco más pequeña ok ahora si tenemos esto y atención con lo que vamos a hacer con el 92 el 92 tiene coma lo que pasa es que es una coma que no la vemos por así decirlo 92 también se puede escribir como 92,0 o sea yo a un número entero le puedo poner coma 0 porque tiene 0 decimales entonces vamos a poner coma miren si quieren ponen el 0 o no lo ponen pero lo importante es saber que a la izquierda de la coma está el 92 yo lo pongo para no irme a equivocar entonces aquí hacemos la suma convencional entonces tenemos 5 y 7 12 llevo 1 1 y 4 5 y 2 7 nuevamente coma miren conserva la posición 3 y 2 5 y 2 7 aquí tenemos 1 y 9 10 va 1 1 y 2 3 y esta es la respuesta para esta suma vamos a ver entonces como funcionaría la resta supongamos que nos piden a 307,23 restarle 102.11 entonces para hacer esta operación nos ponemos el número al que le vamos a restar de primero y al igual que en la suma exactamente ubicando siempre la coma primero vamos a poner el número que sigue entonces ponemos coma y miren después de la coma sigue 11 y luego hacia acá sigue 102 y hacemos la resta convencional a 3 le restamos 1 es 2 a 2 le restamos 1 es 1 coma si al 7 le restamos 2 es 5 al 0,0 0 y al 3 le restamos 1 es 2 entonces la respuesta a nuestra resta es 205,12 vamos a ver otro ejemplo supongamos que tenemos 1024 menos vamos a ver uno de entero con decimal 397,25 entonces vamos a ubicar nuestro entero miren 1024 entonces ¿qué pasa? aquí no tenemos coma como no tenemos coma recuerden un entero siempre será coma 0 entonces se lo podemos agregar y luego debajo de esta coma vamos a tener hacia la derecha los números de este 25 y luego hacia la izquierda tenemos 7 9 9 y 3 entonces aquí miren aquí no hay nada con que restarle el 5 si hay es un 0 recuerden que si no hay un número es un 0 el que tenemos ahí entonces podemos poner el otro 0 porque en la resta si necesitamos tener claro donde están los 0 en la suma simplemente digamos de alguna forma pasa derecho pero en la resta no entonces vamos a hacer lo siguiente al 0 le vamos a restar 5 no se puede va a pedir prestado recuerden el término de prestar en resta va donde este tampoco tiene con que prestarle entonces el 0 va donde el 4 y le presta 1 este queda en 10 y este va y le pide prestado este 10 a este 0 a este 10 entonces ahora este nos va a quedar en 9 voy a apuntarlo por aquí y este de aquí miren ya nos quedó en 10 entonces tenemos 10 menos 5 5 este nos quedó 9 porque había pedido prestado 1 acá para quedar en 10 pero como le prestó 1 al del lado entonces quedó 9 entonces tenemos 9 menos 2 7 coma miren este 4 quedó en un 3 porque prestó 1 entonces este 3 va no puedo restarle a 7 tiene que ir donde el 2 a que le preste 1 va donde el 2 a que le preste 1 y queda realmente en un 13 entonces queda 13 menos 7 6 aquí queda un 1 porque este 2 prestó 1 pero este 1 no le puedo restar 9 entonces tiene que ir a prestar al 0 este problema muy bueno que escogimos este porque particularmente creo que sirve mucho para recordar la resta a quienes se les había olvidado entonces el 1 no le puede restar al 9 va donde el 0 a pedirle prestado pero el 0 no tiene nada entonces el 0 va donde el 1 y le dice que le preste al prestarle este 0 queda en 10 pero como este ya es un 10 que le va a prestar a este otro este queda en 11 y este 0 quedará en 9 entonces tenemos 11 menos 9 2 y aquí nos quedó miren 9 porque le había pedido prestado al 1 el 1 entero quedó 10 pero como le prestó al 2 realmente quedó 9 entonces queda 9 menos 3 6 aquí no quedó nada en este 1 porque pasó a prestar todo completamente al 0 entonces queda 626,75 es la respuesta perdón no puse la mano con esto así si nos queda mejor es el resultado de esta resta inclusive si queremos verificar porque esta fue digamos una resta con bastantes préstamos y queremos verificar que el resultado sea correcto recuerden que para verificar una resta podemos sumar estas dos cantidades esta y esta y si obtenemos lo de arriba aquí entonces la resta nos quedó bien hecha entonces miren esto es una suma de decimales la pasamos de una vez entonces tenemos coma y coma entonces todo está perfecto alineado tenemos 5 y 5 10 va 1 2 y 7 9 y 1 10 queda 1 7 y 6 13 y 1 14 va 1 9 y 2 11 y 1 12 va 1 3 y 6 9 y 1 10 miren obtuvimos exactamente lo mismo por tanto la resta nos había quedado bien para terminar hagamos la última resta supongamos que tenemos 345,687 menos 0.003 miremos esta entonces aquí ponemos primero este tenemos 345,687 recordemos ubicamos la coma del segundo número y a continuación escribimos el número aquí sigue 003 aquí vamos a tener un 0 y ya podemos efectuar la resta 7 menos 3 esta resta es muy simple 4 8 le quito 0 queda 8 a 6 le quito 0 queda 6 este 5 le quito 0 queda 5 aquí queda 4 y aquí queda 3 porque aquí tenemos 0 cuando no tenemos nada recuerden son 0 entonces la respuesta va a ser 345,684 con eso entonces terminamos digamos nuestro repaso de cómo sumar y cómo restar decimales recuerden lo único que tenemos que hacer para la suma y la resta decimales es ubicar la coma en todos los números en la misma posición y de esta forma entonces vamos a poder resolverlo como una suma y una resta tradicional